Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? ¿Y qué pasatiempos tiene Jungkook fuera de BTS? Dado que el grupo está constantemente trabajando en su próximo regreso o viajando por el mundo para presentaciones, a los ARMY les encanta ver a los miembros tomarse un tiempo para sí mismos haciendo algo fuera de la música de vez en cuando. Después de ver tantas de sus transmisiones, videos de YouTube, los fanáticos se han dado cuenta de que los pasatiempos de Jungkook incluyen dibujar, filmar, boxear y más. Bueno, faltó videojuegos, posiblemente ya casi no juega. Así que estos son algunos de sus pasatiempos. Al igual que el trabajo con BTS, Kookie es realmente un apasionado de cada uno de sus pasatiempos. Los fanáticos en realidad lo llaman el Golden Magne porque se destaca en cualquier actividad que se proponga. De hecho, el arte de Kookie es tan bueno que ha aparecido en una variedad de productos de BTS como posavasos e imanes. En 2019 incluso creó algunas piezas para exhibir en la exhibición 24-7 igual a Serendipity de BTS. Mientras tanto, Golden Closet Films, autodirigido de Kookie, ha impresionado tanto a sus miembros que les pidieron que los ayuden a dirigir su video musical de Lives Goes On. Así que estos son los pasatiempos. Filmar y editar videos. Los ARMY han sido testigos de las habilidades de filmación y edición de Kookie de primera mano a través de la serie de videos de YouTube de Golden Closet Films. Que hace una mirada a la vida de BTS juntos en su carrera. Kookie debutó su primer video llamado GCF in Tokyo. Que documentó su viaje de él a Japón en Tokio, Japón en YouTube en noviembre del 2017. A los fanáticos les encantó todo. Desde la elección de música y los filtros de las estrellas hasta sus cortes de edición y los ángulos hacia arriba. Estuvieron de acuerdo en que el video les hizo sentir como si ellos también fueran parte de la aventura. Desde entonces Kookie ha subido GCFs de sus viajes a Osaka, Shipán, Helsinki, Newark y más. Dibujar. El Golden Magne es uno de los miembros de BTS que también son artistas talentosos. Los fanáticos vieron por primera vez sus habilidades de dibujo en 2016 cuando recreó una pintura de Suga que apareció en el video de Wings Begins del grupo. Durante un B-Live en septiembre de 2018, Kookie reveló que en realidad no se había considerado un artista antes. Lo que sorprendió a muchos fanáticos considerando lo naturalmente talentoso que es. No aprendí a dibujar cuando era pequeño, dijo Jungkook. Había una pintura de Suga en el video y se había ido porque se quemó en el fuego. Así que tuve que recrearlo. Dijo que si bien no podía dibujar la pintura exactamente de la misma manera que el original, estaba satisfecho con el resultado en su versión. A lo largo de los años, las habilidades artísticas de Kookie solo han mejorado cada vez más. Por ejemplo, durante el sexto episodio de BTS in the Soup, Jungkook recreó perfectamente el paisaje a su alrededor en una pintura. J-Hope estaba tan impresionado que le dijo a Jungkook, Wow, ¿qué eres? ¿Cuál es tu identidad? Esto es increíble. ¿Es tan bueno? Jungkook jugando videojuegos. Kookie ha expresado su amor por los videojuegos una y otra vez. De hecho, los ama tanto que una vez dijo que si no estuviera en BTS, habría sido un jugador profesional. El juego favorito de Jungkook es Overwatch, que es uno de los juegos de disparos en primera persona que se centra en el juego en equipo. Según los videos que publicó él mismo, podría haber hecho su carrera por completo. Boxeo. En abril del 2019, Jungkook rompió internet cuando publicó un video de él mismo practicando técnicas de boxeo con su entrenador. Entregó sus golpes y bloqueos a la perfección. Teniendo en cuenta su representación como el Golden Magne, así como su experiencia en el Taekwondo, no era de extrañar que fuera tan bueno en el deporte. Publicó otro video de una de sus sesiones de boxeo en abril del 2020, revelando que todavía se mantenía al día con el pasatiempo un año después, haciendo ejercicio. Big Hit Entertainment tiene su propio gimnasio, lo que significa que es fácil para los miembros hacer ejercicio cuando tienen tiempo fuera del estudio. Jungkook se dedica especialmente al ejercicio. Si bien le gusta desarrollar músculos levantando pesas y trabajando con las máquinas de poleas, dijo que su forma favorita de hacer ejercicio es sin ningún equipo. Prefiero hacer ejercicio con mi propio peso corporal. Creo que es importante hacerlo de forma coherente siempre que tengas tiempo. Creo que puedes mantener un buen cuerpo simplemente haciendo flexiones, sentadillas y sentadillas. Dijo durante una entrevista en julio del 2020 en Tokopedia. Jungkook es el miembro de BTS más joven y nació el 1 de septiembre de 1999 y actualmente tiene 23 años de edad. Es un cantante y compositor surcoreano que sigue conquistando a su fandom ARMY con cada nuevo lanzamiento. ¿Ya conocía sus pasatiempos? Y se confirma que Dio de EXO lanzará su primer álbum como solista. El 25 de junio se informó que el vocalista de EXO se está preparando para lanzar su primer álbum en solitario a fines de julio. En respuesta al informe, SM Entertainment confirmó, Dio está programado para lanzar su primer álbum en solitario a finales de julio. Aunque Dio ha lanzado pistas en solitario como That's OK para SM Station y Cry Out para la banda sonora de KART, este será su primer álbum en solitario. Tras su baja militar en enero, Dio ha estado filmando la película The Moon y se ha confirmado que protagonizará el remake coreano de la película taiwanesa Secret. EXO también lanzó recientemente su álbum especial Don't Fight The Feeling y el ministro de Cultura, Deportes y Turismo dice que definitivamente escribió una recomendación para que BTS posponga su alistamiento. Se está llamando la atención sobre si BTS serán los primeros en posponer su alistamiento militar obligatorio una vez que simplemente la revisión de la ley militar, La llamada, entre comillas, ley del servicio militar BTS, que permite a los artistas de la cultura pop retrasar el servicio militar, ha cruzado el umbral del Comité Permanente de la Asamblea Nacional. No hay desacuerdo entre el partido gobernante y la oposición, por lo tanto finalmente llegaron a una resolución sobre cómo seleccionar a los candidatos excepcionales de la cultura pop. Los artistas que hayan recibido un certificado nacional de mérito pueden ser considerados para el retraso en el alistamiento. Estas personas primero deben recibir una recomendación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo para ser considerados para el aplazamiento. El ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Juan G., dijo en una transmisión de YTN que definitivamente recomendaría a BTS si presentara una solicitud para el aplazamiento. Minister Juan dijo, aunque BTS aún no ha presentado una solicitud de recomendación para el aplazamiento, definitivamente escribiré una recomendación para ellos. Sin embargo, algunos en la comunidad cultural señalan que BTS es el único que puede beneficiarse de la ley revisada, por lo que es necesario ampliar el ámbito de aplicación. En respuesta, el ministro Juan respondió, consideraremos la imparcialidad, equidad y opiniones del ministro de Defensa Nacional. El sistema de aplazamiento del servicio militar para los artistas de la cultura pop que entró en vigencia ese día, significa que si reconoce que las personas han hecho una contribución significativa a la promoción del prestigio nacional como artistas de la cultura pop, pueden posponer el alistamiento hasta los 30 años. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este, comparte este video con tus amigos, sígueme en todas mis redes sociales, comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añau! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añau!